Largaron. En la mitad de codo, el 4 en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el 3 que insiste en busquear el puntero. En la tercera colocación, poniendo que es el número 5, continúa cerrando la marcha el número 2 y van a pasar por los 600 metros. Siempre el 4 en la vanguardia, un cuerpo de ventaja sobre el número 3 que fue al segundo lugar. Por el lado interior de la pista queda el número 2, cierra la marcha el número 3 y se presta su ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el Lico, siempre el 4 en la vanguardia, intenta la disparada, mantiene ventaja sobre el 5 que mantiene el segundo lugar. Pasarás que el número 3, cierra la marcha el 2, último 300 metros para el Lico y va a haber lucha por la vanguardia, va dominando las acciones por el centro. La pista número 5 con ventaja sobre el 4 que se resiste por dentro. Último 150 metros para el Lico, siempre el 5 en la vanguardia, todavía con ventaja sobre el 4 que insiste. Último 50 metros para el Lico, el 5 va estirando sobre el 4, pocos metros, 5 con ventaja sobre el 4 y cruzaron el disco.